¿Qué será de mí? ¿Cuál es mi actitud? No me rendiré, yo voy a seguir. Mi futuro sé que depende de mí. El sueño que tengo perseguiré. Siempre busqué. Fui a encontrar esa razón para siempre continuar. Oh, héroe, también un héroe soy. Mi corazón no abandonará. Ser héroe no es solo usar tu poder. Los héroes defienden lo que creen. Te lo mostraré. Te lo mostraré. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué esperan de mí? No me importará. No quiero saber. Ya lo hago bien. Amo lo que soy. Satisfecho es como quiero vivir. Siempre busqué. Fui a encontrar esa razón para siempre continuar. Oh, héroe, también un héroe soy. Mi corazón no abandonará. Ser héroe no es solo usar tu poder. Los héroes defienden lo que creen. Te lo mostraré. Siempre habrá gente para juzgar. Y te dirán que tu sueño es irreal. No escuches. Pueden criticar y complicar. Yo haré mi camino. Pueden criticar y complicar. Yo haré mi camino. Pueden criticar y complicar. Héroe soy y tengo la música. Héroe, también un héroe soy. Mi corazón no abandonará. Ser héroe no es solo usar tu poder. Los héroes defienden lo que creen. Yo haré. Te lo mostraré. Conocí en mi vida tantos héroes. Me dieron el coraje para continuar. Y el poder de sonreír. Siempre me toca a mí. Ser el que te haga sonreír. Más no abandonará. Están crees. Me dieron el coraje para continuar. Más no abandonará. Están crees. Me dieron el coraje para continuar. Más no abandonará. Están crees. Me va a quedar.